¿Qué es la infraestructura de las familias calameñas? ¿Es una ciudad o continuamos siendo un campamento minero? Y para responderle hemos invitado a nuestro estudio al arquitecto y urbanista don Guido Maldonado. Guido, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Entonces, Guido, ¿es calama una ciudad o seguimos siendo un campamento minero? ¿Y en qué gravita esta diferencia para el desarrollo y construcción de futuro? En mi particular impresión es que primero tendríamos que definir qué es lo que es una ciudad. Y una ciudad, para que todos conozcan, independiente del cariño que nosotros le podemos tener a calama, una ciudad no es la cantidad de habitantes, ni porque hay edificios altos o son solamente bajos. Una ciudad es un espacio común de interacción humana. de interacción humana significa que en la población, la comunidad, en su interactuar, en sus espacios públicos, a través de los espacios públicos, construyen emociones comunes. Y podemos decir, cuando estamos, por ejemplo, en el extranjero o en Santiago, somos de calama porque no hemos visto, nos vemos de acá, nos vemos de allá, conversamos, tenemos preocupaciones comunes, tenemos una manera de estar en el mundo común. ¿En qué toca hoy día? Calama, para mí, es un campamento. Y es un campamento porque un porcentaje de toda la población que está aquí está en un carácter transitorio. Yo estoy aquí en calama desde el año 2000 y he podido ver esta evolución. Y hoy día, más que nunca, a pesar de que tenemos edificios altos y una serie de cosas, sigue siendo un calama de un espacio de paso. La gente no se queda aquí. Si a eso le sumamos nosotros los programas 7x7, 10x10, naturalmente, nada. Es decir, no queda nada en calama. Entonces, calama, el otro día asistimos a la entrega de un informe sobre calidad de vida y respecto a otras ciudades, nosotros hemos bajado 6 puntos. De verdad que, secuencialmente, hemos bajado del 2010 en adelante varios puntos. Este es el índice de calidad de vida urbana que... Efectivamente. Entonces, no quiero entrar en grandes detalles, podemos dejarlo para otra oportunidad, pero hay temas que son fundamentales. Hay un contraste en posibilidades de trabajo, salario y trabajo, que son buenos en calama. Pero entorno y vivienda, que tienen que ver con los espacios públicos, es uno de los lugares menos agradables para vivir. Es decir, no hay vida de ciudad. Pero lo que tú mencionas, Guido, me da la impresión de que es un concepto filosófico de una ciudad. Pero también hay conceptos técnicos de ciudad. ¿Calama encaja dentro de estos conceptos técnicos como una ciudad o encaja como campamento? Calama, si lo analizamos, nos lleva a confundirnos. Nuevamente digo, no porque se haga en edificio, es una ciudad. Estoy totalmente de acuerdo. Calama carece de espacios públicos. Calama no tiene plazas, no tiene áreas verdes relevantes. Calama no tiene lugares donde uno se pueda distraer, entretener o producir relaciones con otras personas. Estamos hablando de los siempre reclamados espacios públicos familiares, donde se pueda construir... Efectivamente. Y un ejemplo concreto de esto es que un sábado y domingo en Calama, uno pregunta y todos han bajado a Antofa, se fueron para Iquique o se fueron para otro lugar. ¿Y dónde está la gente el sábado y domingo? No está. Cuando vemos lo dramático que es para los niños tener que construir algo. Calama ha ido reduciendo su capacidad de oferta educacional porque la gente tiende a no quedarse acá. Y un dato curioso de esto, si analizamos la estadística de cuánta gente se entierra en Calama, es bastante marginal. La gente que fallece y... Claro, y sentido de acá. Porque mayoritariamente Calama se distribuye en una normal entre gente de 20 años hasta 56 años. 56 años, los que entran en 20 porque vienen a trabajar o tienen alguna posibilidad económica. En el inicio de la edad laboral. Y los de 56 porque los niños se fueron a las universidades o a otras partes y ya no están acá. No tiene sentido. Y aquí viene un último punto que te respondo a lo que me dijiste, de las preguntas. Una ciudad normalmente tiene sentido. ¿A qué te refieres con sentido? Sentido es que tiene posibilidad de futuro. Ya, ok. Y hay gente... ¿Hay una visión que la avala eso? Hay una visión, una visión de futuro y que como una visión que normalmente los seres humanos nos enamoramos de ella. Yo quiero vivir acá de esta forma, etc. Esa visión es la que nos permite a nosotros como habitantes de la ciudad darle valor a lo que estamos viviendo. Por supuesto, identificarnos con esa visión. Que es muy importante, es decir, tener identidad. En Calama la gente no tiene identidad. Porque uno viene, llega y dice, ¿cuándo llegaste y cuándo te fuiste o te vas? ¿Todavía estás acá? Claro, los calameños de paso, ellos llevan 30, 40 años de paso. Claro, pero siguen hablando como si ellos vivieran en otra parte. Entonces, de ese punto de vista, hay una falta seria de sentido. Y hay una falta de sentido porque desde que yo estoy aquí 18 años, estoy aquí en Calama, la diferencia de repente, digo, con otras personas de Calama, es que yo quiero estar en Calama. Curiosamente, me gusta el altiplano, me gusta esta situación. Es un poquito curiosa la figura, nadie lo entiende. Aún sin ser ciudad, haciendo campamento. Ah, sí, porque el desierto, todo esto me provoca a mí un enamoramiento poderoso. Pero uno no puede vivir todo el tiempo contemplando el puro desierto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué las autoridades en Calama, teniendo puntos muy altos económicamente, nunca han hablado hacia un futuro? Decir, mira, Calama podría ser, es la única ciudad altiplánica de Chile. Calama tiene muchas virtudes, pero no son las virtudes que ellos proclaman. Ni tampoco dicen, ¿y qué pasa con el turismo? El turismo parece que estuviera radicado exclusivamente en San Pedro de Atacama. Guido, con respecto a lo que tú acabas de mencionar, la visión de las autoridades, nos encontramos a un poquito menos de un mes de las próximas elecciones municipales. Y tú eres un ávido observador de la política en esta ciudad. Dentro de los siete candidatos que postulan a ser el alcalde o alcaldesa de esta ciudad, ¿has visto visión de futuro para esta ciudad en alguno de ellos? No, efectivamente he analizado en detalle el discurso de cada uno. Y el discurso de cada uno tiene que ver con una situación, a ver, con una desconfianza o con una manera distinta de producir una relación político-social. Y cuál es que hoy día, como no hay publicidad desmesurada, entonces la estrategia completa está vía redes sociales y los puerta a puerta. Preguntándome en los puerta a puerta cuál es la conversación, que se reitera permanentemente, son conversaciones que tienen que ver más con el corto plazo, tienen que ver más con una cultura que se da mucho aquí en Calama y que se da en los partidos políticos también transversalmente, que es la cultura de los favores, favores de favores. Tú votas por mí y yo después hago por ti. Y yo hago por ti. Dame ese recorrido por la ciudad, nosotros te aseguramos los 500 votos. Danos esta calle, nosotros te hacemos este otro asunto. Arréglanos los sitios, etc. Entonces suena como un problema cultural. Absolutamente. ¿No sabe qué pedir o cómo pedirle a sus autoridades que van a ser electas lo que requiere esta ciudad? Claro. Entonces lo que le piden son arrégleme la calle, arrégleme la vereda. No he escuchado peticiones y no he escuchado a ningún candidato que diga la visión futura de Calama. Yo quiero trabajar sobre una visión que tengo de sueño hacia adelante de Calama y que es un asunto súper poderoso. Sin embargo, he escuchado cosas como candidatos que dicen, son representantes de comunidades sociales y dicen, yo les voy a traer terrenos para vivienda. Una señora que se dice que es muy emprendedora, etc. y que tiene carácter y dice, yo voy a arreglar todo y voy a ordenar la municipalidad y yo voy a saber trabajar porque yo sé mandar. Bueno, curioso. Otro señor que viene con el mundo indígena. Entonces tú dices, Calama, ¿será todo esto? O tal vez la realidad de Calama es esto. Entonces yo le digo a toda la gente que va a votar, vote bien, escuche bien y escuche proyectos de mediano plazo, de largo plazo y de corto plazo. Los de corto plazo son los que están en la municipalidad, los de mediano son los que nos van a poder sobrevivir y mañana son los de largo plazo. Guido, se nos fue el tiempo, lamentablemente, es habitual que pase muy rápido, así que queremos agradecerte y que nos hayas podido atender en esta noche y tener esta conversación. Muchas gracias y que estés muy bien. Cómo no, muchas gracias. Bien, luego de esta interesante conversación le invitamos ahora a una breve pausa comercial y enseguida retornamos con la revisión informática.